Música 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 Ahí está la chica de amarillo, porque baila, porque baila, porque bailando parece pirinola Y yo le di, y yo le di, y yo le digo a todos mis amigos Que bailen, que no la dejen sola Ay, qué bonito sabe bailar La chica de amarillo se mueve Con su mirada me va a matar Ay, qué bonito es su caminar La chica de amarillo se mueve Tiene un meñeo, vamos a dar Mira cuántas chicas, eh Mira qué bonito bailar Te pusieron a puerto, ¿verdad? Oí sí Para mi gente de Guayá Cómo me gusta, cómo me gusta Cómo me gusta la chica de amarillo Porque baila, porque baila, porque bailando parece pirinola Y yo le di, y yo le di Y yo le digo a todos mis amigos Que bailen, que no la dejen sola Ay, qué bonito sabe bailar La chica de amarillo se mueve Con su mirada me va a matar La chica de amarillo se mueve Ay, qué bonito es su caminar La chica de amarillo se mueve Tiene un meñeo a todo dar La chica de amarillo se mueve Esa chica, esa es una chica, eh Niño, sonre La chica de amarillo se mueve Esa chica de amarillo se mueve Ay, qué bonito sabe bailar La chica de amarillo se mueve Con su mirada me va a matar La chica de amarillo se mueve Ay, qué bonito es su caminar La chica de amarillo se mueve La chica de amarillo se mueve Éxito 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 Pura triple M El otro día fue invitado A casa de la'ma león Para un tremendo Y esto un pedido Había preparado Llego Alfredo y sus teclados Rigo Domínguez y su gente La pieza estaba caliente Y Rivera se dormía Rigo Domán le decía Me ganaba tanta gente Día Juniors, clave de gana Y al supertrón de los básquet Pasan a los caminantes Con Chucho, Pinto, Chanda Socios del ritmo bromeaban Con los flamers y su gente Y batizando de repente Intentó apagar la luz Pero gritos de la cruz Al cama, a tanta gente Pasan a los burros ¡Llego! Oscar de León y su orquesta La ruta quería empezar Pero nativo al llegar Te encontró lo que era fiesta Y ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y Felipe de repente Empezaba a estallar Y volviendo a gritar mañana Y volviendo a gritar mañana A tanta gente Santa Nera y Dinamita Lo que era besa sentado Y sus gatos negros Pero será más tranquilo Rubén da más borrachito Y así dijo brotamente Oye muchacha, dame de esta gente De café en una taza Y todo el mundo Pa' su casa No hay cama Pa' tanta gente Pa' afuera Pa' la calle 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 Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Junión 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.